Cuando son las siete de la mañana con ocho minutos, recibimos en la cabina principal de la radio de la Asamblea Nacional a Adrián Díaz. Él es representante de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a conversar sobre la posibilidad que existiría de modificar el etiquetado que consta desde hace algún tiempo en los productos procesados. Hola, Adrián, muy buenos días. Bienvenido a la radio de la Asamblea Nacional. Muy buenos días y muchas gracias por recibirnos. Revisábamos ayer algunos materiales informativos que ustedes tuvieron la gentileza de enviarnos y se nota que hay intención de parte de algunas secretarías de Estado de pedir la modificación de este semáforo que consta en los productos alimenticios que circulan en los mercados, en el mercado nacional. Ustedes también han hecho llegar sus opiniones al respecto. Hay oposición a esa modificación y queremos saber el por qué no se tiene que cambiar ese etiquetado y tampoco dar de baja el semáforo que existe en estos productos, Adrián. Sí, bueno, en realidad, básicamente porque el semáforo mostró que es que la gente lo entiende. Digamos, siquiera la principal finalidad, justamente a finales del año pasado, a solicitud del Ministerio de Salud Pública, se realizó un estudio para ver cómo se estaba avanzando y cómo era la comprensión por parte de la población de etiquetado. Que vale la pena destacar y señalar que Ecuador fue pionero en la región en este tipo de medidas regulatorias. Entonces, el estudio muy claramente mostró que la gente comprende perfectamente lo que es el semáforo porque está asociado al semáforo de tránsito. O sea, uno sabe que cuando está la luz roja para, cuando está amarillo tiene que tener precaución en los dos lados y cuando es verde sigue. Entonces, esa simple señalética orientó, orienta al consumidor a su compra. Es decir, eso fue lo que también reveló el estudio, que cuando, a partir del etiquetado, el consumidor va a cambiar su preferencia, su elección. O va a sustituir el producto por otro que está en verde, o lo va a reducir en el consumo, o va a tener otras estrategias de consumo. Esto, por lo pronto, Adrián, ha dado paso para que el sector industrial lácteo de nuestro país denuncie que sus ventas han disminuido y que el semáforo está ahuyentando la adquisición de productos lácteos. ¿Ustedes también han considerado esta reflexión de los industriales lácteos? Sí, y nosotros, bueno, la información que nosotros tenemos a través de, precisamente, consultoras de mercado, que esos internacionales como Euromonitor, vemos que, en realidad, hablar que todo el sector lácteo, todos los productos lácteos disminuyeron, no es lo que muestra la estadística. En el caso de los quesos, no ha disminuido, las leches que no tienen saborizantes tampoco han disminuido. Por lo menos, hay una tendencia del 2010 a la fecha, al 2015, que muestra que algunos productos dentro de los lácteos se han tenido una disminución. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, justamente, los yogures saborizados o las leches saborizadas, porque tienen alto contenido en azúcar añadida. Entonces, en realidad, algún producto va a disminuir, porque esa es la intención del etiquetado. Si no se produjera ninguna variación en el consumo, diríamos, entonces, saquemos el etiquetado porque no sirve. Muy por el contrario, lo que se observa en el sector de los lácteos, en algunos productos del sector lácteo, es que hay una disminución y en la otra no. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Ahora, lo que se propone, desde el lado del sector industrial lácteo, es que el semáforo sea cambiado por otra manera de información, incluyendo el nivel de nutrición o de contenido nutricional que tienen estos productos. ¿Qué dice la Organización Panamericana de la Salud al respecto? Miren, para nosotros, en realidad, sería un error, porque, digamos, el argumento para cambiar o para agregar más información es supuestamente para que el consumidor esté más informado. Pero la evidencia científica muestra que, en realidad, ese tipo de etiquetados, que es una mezcla con el GDA que tienen otros productos, en realidad confundiría más. Porque cuando uno empieza... Porque la idea no es agregar información, sino agregar, pero a su vez sacar. O sea, se sacaría la palabra alto, medio y bajo, y se agregaría los porcentajes de requerimientos, etcétera, numeritos, porcentajes. Y, en realidad, cuando uno ve muchas de las etiquetas que hay en otros países, yo creo que uno tiene que tener un doctorado en matemática, en nutrición, en biología, por lo menos dos o tres doctorados para entenderla, y una calculadora en la mano, por si acaso. Porque, en realidad, no ayuda al consumo, no ayuda a orientar el consumo. Es muy claro el rojo alto, el amarillo medio y el verde bajo. Entonces, ¿para qué agregar más información? Y, según lo que también llegó hasta nosotros, la información por distintas redes sociales, es que se le quería agregar otra barra para el tema de las proteínas, cuando, en realidad, tampoco eso sería útil. Confundiría más, ensuciaría, por decirlo estéticamente, lo que se etiquetó, que es muy simple y es muy claro, y agregaría una información que, en realidad, la mayoría de los consumidores no le sería útil. Ahora, con la existencia del semáforo, tampoco es que se debería dejar de hacer constar, si es que así el espacio lo permite, esta información nutricional. Alguien con mucho más detenimiento puede informarse. Se puede poner en otro lado, en un recuadro, eso no habría problema. No es que no se lo ponga. Se lo podría poner, pero que no distraiga al usuario. Claro, en todo caso, que el etiquetado, tal cual está el semáforo, que, reitero, el estudio que solicitó el Ministerio de Salud Pública el año pasado, mostró que la gente lo entiende. Si lo entiende, ¿para qué lo vamos a modificar en ese sentido? ¿Por qué es necesario poner ese semáforo? ¿Cuánto le ayuda a la salud el tener este semáforo en productos como estos, tan sensibles? Bueno, es fundamental. Nosotros sabrán que estamos frente a una, a nivel global, una epidemia de enfermedades crónicas, entre las cuales se destaca el sobrepeso y la obesidad. O sea, todos los países de la región, de renta alta, media, baja, tienen un creciente porcentaje de población con sobrepeso y obesidad y con enfermedades crónicas. Una de las causas que está al origen de esta epidemia es precisamente el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Porque, bueno, hoy, ahora nos concentramos en el sector lácteo, pero, por ejemplo, el tema de las bebidas azucaradas, las gaseosas, los jugos muy azucarados, son tremendamente perjudiciales cuando uno los consume de manera sistemática, regular, todos los días, en cantidades importantes. Entonces, creo que la posibilidad de que el consumidor tenga esta información es clave para tratar, junto con otras medidas, por supuesto que el etiquetado no es la única medida para modificar esta epidemia, pero, junto con otras medidas, poder, por lo menos, detener el crecimiento en sobrepeso y obesidad, particularmente en la población de niños y adolescentes, que es muy importante, porque imagínense las consecuencias a medida y largo plazo que tiene este problema, ¿no? Son las 7 de la mañana con 15 minutos para la radio de la Asamblea Nacional. Está en los estudios principales de este medio de comunicación Adrián Díaz, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Nos está hablando sobre esa posibilidad que existiría en el país de modificar el etiquetado en los productos procesados y que pertenecen al sector lácteo en el cual nos hemos concentrado en esta mañana. En el material informativo que ustedes nos compartieron, hay ya comunicaciones formales, oficiales, que se mandan entre ministerios para que se modifique ese etiquetado. La participación del Ministerio de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, ¿en qué medida podría hacer que se mantenga este etiquetado? Y si hay que hacer alguna modificación al reglamento, ¿cuál podría ser esa modificación, Adrián? Claro, precisamente, bueno, el Ministerio de Salud Pública, de hecho, viene trabajando a partir de una reunión que se hizo en el mes de marzo. Digo, toda medida regulatoria y toda medida de salud pública hay que permanentemente estar monitoreándola y evaluándola. No es que si uno la formula la implementa para siempre, sino que hay que tener ajustes. Entonces, ya desde el mes de marzo, que se hizo una reunión técnica para ver los avances de cara a la nueva evidencia científica, el Ministerio de Salud Pública comenzó a trabajar en lo que podrían ser algunos ajustes. Sin duda hay que hacer ajustes. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una de las cosas que se había discutido era la posibilidad de, incluso en el tema de los lácteos, considerar el contenido de azúcares a partir de azúcar añadido, no del propio dulce. Claro, del total. Ya. Entonces, porque en realidad lo que uno está apuntando es a reducir el consumo de los alimentos procesados, que son justamente los que tienen un añadido de azúcar, sal, de grasas, trans, etc., para modificar el sabor o incluso también para mantener, digamos, como conservantes. Pero quiero decir, si el azúcar agregada es la que en todo caso nos está interesando poder diferenciar. Ya. Esa sería una consideración a tomar en cuenta. Otra, que es muy importante, hay algunos alimentos que no están etiquetados. Por ejemplo, las papillas infantiles no están etiquetadas y tienen un altísimo contenido de azúcar. Y el problema de que este componente, de este producto, no está etiquetado, es que el sabor dulce es una cuestión cultural. O sea, nosotros podemos vivir sin azúcar. O sea, no es que le tengamos que estar agregando. No es un elemento básico para nuestra subsistencia. El hecho de que a los bebés ya se les habitúe el sabor dulce va a generar una... Ustedes saben que ya el azúcar ya está considerado como un efecto tóxico y adictivo. Imagínense. Entonces, estamos generando una población que va a tener una predilección de por vida hacia los sabores dulces. Y eso va a ser nocivo, es nocivo y va a ser nocivo a largo plazo para la salud de la población. De manera que esa sería otra modificación que había que hacer. Y una más, que es muy importante, y que esto es un hallazgo también reciente, por eso hay que adecuarlo a la evidencia científica, es también etiquetar en rojo aquellos productos que tengan edulcodantes no calóricos. ¿Por qué? Porque lo que se está tratando de controlar es la apetencia por el sabor dulce. Si uno toma una bebida light, digamos, que no tiene azúcar, sino un edulcanteno calórico, de todas maneras, eso ya hay evidencia científica que muestra que la persona va a consumir, o sea, no va a engordar, digamos, por ese producto, pero sí porque va a generar un deseo de consumir otros alimentos sí azucarados. Porque tiene que ver con un proceso metabólico que el cerebro, cuando percibe el sabor dulce, recibe la orden y no discrimina. Entonces, ah, bueno, si hay dulce, entonces tengo que decirle al páncreas que libere la insulina para que ingrese el azúcar que está circulando. Entonces, cuando se genera eso, después se generan otros receptores que dicen, pucha, me está faltando azúcar, me la voy a comer por algún lado. Adrián, con esto nos está diciendo que hay productos que tienen efectos colaterales con esta explicación, es decir, si me sirvo un producto, aparentemente light, ese producto inconscientemente manda un mensaje a mi cerebro para que consuma otro producto que sí puede tener un ingrediente dañino para la salud. O sea, que va a consumir otro producto con azúcar, seguramente. Ya. Mira, acá hay un decir y se guarda estrecha relación con nuestro comportamiento que hay tres blancas enemigas de la salud. La sal, el azúcar y la harina. Sin embargo, ¿cómo consumimos azúcar, sal y harina? Hay una campaña que ustedes también recomiendan que se la haga y no solamente por una semana, por un día, por un mes, sino que sea permanente. Y a lo mejor en algún instante podría ser inclusive materia dentro del sistema educativo nacional. ¿Ustedes han podido medir si realmente la campaña que se ha cumplido acá en el Ecuador ha sido lo suficiente o de pronto se tiene que intensificar y en qué zonas y sectores de manera fundamental? Bueno, precisamente, una de las, particularmente el etiquetado, por ejemplo, una de las cosas también reveló el estudio es que debería reforzarse la campaña de comunicación. No solamente explicar que existe un semáforo, sino también complementar más con cuáles son las consecuencias para el consumo de ciertos productos, con qué frecuencia. Digamos, esto no significa que si un producto tiene una etiqueta roja está prohibido consumirlo. No es la idea esa. No es la idea, sino que el consumidor tenga información de que este producto, que sepa que este producto lo tiene que consumir con moderación, por decirlo de alguna manera. No es que tiene que eliminarse de la... O sea, a ver, la epidemia de sobrepeso, obesidad y crónicas está muy asociada al incremento del consumo de alimentos ultraprocesados, procesados y bebidas azucaradas. Eso muchas veces también la industria lo discute, pero es claro, clarísimo. Toda la evidencia a nivel global muestra que las tasas de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas van muy de la mano del incremento del consumo de estos productos. Yo me acuerdo, yo hasta hace poquito estaba en el Perú y se dio esta misma discusión, se promulgó una ley que lamentablemente todavía no se reglamentó, o sea que no está en vigencia, pero en ese momento también los sectores industriales decían se la agarran con nuestros productos que son, digamos, inocuos, etcétera, etcétera. Es verdad, la tecnología ha hecho un esfuerzo para entregar productos que pueden ser inocuos. ¿Y qué pasa con el suspiro de Alimeña, que tiene una cantidad de azúcar impresionante, etcétera? El problema es que uno se come un suspiro de Alimeña una vez cada tanto y no hay vallas y publicidad en radio, televisión, en medios gráficos por todos lados que diga, consuma el suspiro de Alimeña. Sí lo hay en bebidas azucaradas y sí lo hay en snacks y sí lo hay en otro tipo de productos ultraprocesados. Está hablando de un nivel de educación muy importante, ¿no? Muy importante. O sea, la culinaria tradicional, por más que pueda tener grasa, la culinaria tradicional de nuestros pueblos no está al origen del sobrepeso de obesidad, uno come lo que, digamos, el Ecuador come, la comida tradicional de hace siglos. De por siempre. Ahora, la... Pero no la come a diario. Y claro, porque, digamos, la epidemia comienza en los últimos 15 o 20 años y la culinaria, digamos, tradicional es de siglos atrás. Entonces, no le podemos atribuir a que si uno se come un horneado o si se come, digamos, eso es la causa de. Sí, los otros productos que están en creciente aumento de consumo en la población. La explicación está clarísima. Siete de la mañana con 23 minutos, comparte esta entrevista con Adrián Díaz, representante de la Organización Panamericana de la Salud, nuestro compañero Ramón Bras. Gracias, señora Nancita. Que además está de santo. Hoy es San Ramón. Gracias. Felicitaciones. Ya están mandando los saludos. Me llamó la atención sobre este asunto del etiquetado y la formulación de reforzar unas políticas de comunicación más fuertes. Estamos iniciando un nuevo año escolar, lectivo, en dos regiones del Ecuador, Nocierra y Amazonía. Y sí es cierto, uno se acerca a los bares donde van nuestros hijos y encontramos variedad de productos que todos tienen su etiquetado. No sé, en el caso suyo, su niñita, señora Nancita, todavía está muy pequeña, su nietecita. No, ya reconoce. Ya reconoce. Es decir, esta cultura de ir reconociendo qué es lo que podría hacernos mal si es que el rojo es muy extenso, ¿no? Sobre esto, ¿qué vacíos tenemos al momento en las escuelas de lo que puede usted como asesor de la Organización Panamericana de la Salud y esta institución haber ubicado todavía como debilidad frente a la información para nuestros niños y jóvenes? Sí, en realidad la idea sería que, de hecho es que es una política también que está presente, que los bares escolares puedan eliminar directamente los productos, sobre todo los snacks y los productos ultra previsados que tienen alto contenido en sal, la suquería. Pero existen todavía, es muy cotidiano. Claro, esa es una línea que me parece que definitivamente hay que profundizar porque ahí en definitiva se van gestando los hábitos, los hábitos de consumo, el gusto, la predilección por un producto u otro. Por supuesto que incluso eso implica cierta complejidad en términos de proveer y que todas las escuelas tengan alimentos frescos y naturales, etcétera, pero digamos son procesos, son caminos que hay que ir profundizando. Otro tema también que está vinculado con la construcción de un hábito tiene que ver con la publicidad dirigida a niños y adolescentes. Y ahí también el grupo este técnico que nos reunimos en el mes de marzo, conversamos que una de las políticas que habría que avanzar es precisamente en la regulación de la publicidad. O sea, no es justo que los niños y los jóvenes sean bombardeados, digamos literalmente bombardeados, por publicidad vinculado a este tipo de productos. Cuando yo era chiquito, ciertas gaseosas o productos era cuando había una fiesta en la casa, un cumpleaños santo, por ejemplo, era una excepción. Hoy esos productos son de todos los días y uno ve chiquitos en carritos con la mamadera, con una gaseosa, con un jugo ultraprocesado. Entonces, de nuevo, no es que estos productos deben desaparecer, simplemente tenemos que frenar el consumo excesivo, diario, continuo, permanente, porque es claramente perjudicial para la salud. Claro, y parecería que esto nos gana mucho las pocas iniciativas que pueden tener los estados, no digo el estado ecuatoriano solamente, en equiparar información. Tal vez le daré un ejemplo, señora Nancy, también, y a usted, señor Díaz, de lo que alguna vez ocurrió en una radio de la Amazonía ecuatoriana, voy a decir su nombre, la radio Sucumbíos, en aquellos años, cuando en el año 2000 se estaba iniciando la construcción del oleoducto de crudos pesados, se quiso hacer publicidad allí. Los estatutos y la reglamentación de esta institución como medio de comunicación dijo, no nos permite hacer ese tipo de propaganda y de publicidad, en ese caso era propaganda, ¿no?, para ver lo bueno que era construir un tubo. Pero sí nos permite, entonces, hacer una propuesta, que es aceptar esa publicidad, pero tener un mismo contrapeso sobre las cosas que la ciudadanía pide, que es los derechos de ruta, pago de sus indemnizaciones, etc. Es decir, había una iniciativa que podría equilibrar estas dos partes, que podría aplicarse a los alimentos, pero es una situación del estado también, o de la sociedad, de proponerlo. Alimentos, sí, que tienen que seguir circulando, pero también lo otro, que un estado le informe a través de los medios qué tan buenos y malos pueden ser otros productos. Eso no tenemos todavía. Sí, lo que pasa es que también es una pelea muy desigual. Nunca un estado va a poder tener la inversión en publicidad, en medios, que equipare a lo que es la industria. Digamos, es dicho en criollo, es como una pelea de león con mono atado, digamos. Los recursos son desproporcionados entre uno y otro. Entonces, en un punto, lo que se propone es, directamente, por ejemplo, en los horarios donde la escucha o la audiencia es predominantemente de niños y jóvenes, que no esté con publicidad este tipo de productos. Porque, en definitiva, la van a... Pero, aparte, es radio, televisión, internet, o sea, vayas por todos lados. Por lo menos, en los medios de radio y televisión, restringirlo, limitarlo. Y hay un montón de también medidas, como, por ejemplo, la entrega de... Hay cadenas de alimentos que entregan regalitos, y entregan juguetes, y entregan cuestiones vinculadas a los productos. Y se sabe, eso no lo hacen de manera inocente, saben por qué, en definitiva, el niño va a optar por ese producto, más que por el producto en sí mismo, por el realito, por el juguetito. Hasta que, después, ya se hace el hábito del consumo de ese producto, y listo, ya tenemos un consumidor fidelizado. Reconoce este en el biberón, un dispensador con un producto y una modificación así. Entonces, ese son el tipo de situaciones que hay que avanzar en la regulación, porque, de nuevo, el etiquetado es una herramienta potente, hay que darle tiempo también para que, digamos, son medidas que no cambian el hábito de consumo un día para otro, pero, a su vez, hay que reforzarse y complementarlas con otras medidas regulatorias. Adrián, ¿estarán ustedes atentos, entiendo, al trámite que se está cumpliendo a propósito de este tema en los ministerios vinculados con esta decisión, no? Claro que sí, estamos... Bueno, nosotros, digamos, naturalmente, la APS trabaja directamente y de la mano, en forma permanente, con el Ministerio de Salud Pública, pero también con el Ministerio de Coordinador, con los ministerios del área social. Y, por supuesto, estamos siempre a disposición para asesorar técnicamente en esto y otros temas que se consideren. Siete de la mañana con veintinueve minutos. Queremos agradecer por habernos acompañado en esta mañana a Adrián Díaz, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Se recomienda que se mantenga aquel etiquetado en los productos lácteos, fundamentalmente, y en aquellos otros alimenticios que vigilan y controlan una buena salud en la población ecuatoriana. Gracias, Adrián. Gracias a quienes también nos han acompañado en esta jornada. Siete con treinta, importantes mensajes y luego volveremos.